¿Tienes la sensación de que tu perro no se ejercita adecuadamente? ¿Queréis fortalecer vuestra relación o simplemente traer un poco más de acción a vuestra vida diaria juntos? Entonces el deporte canino podría ser justo lo que necesitáis. Con Agility y Dogdancing, hoy presentaremos dos de los deportes más populares. Existe una amplia gama de deportes caninos, desde los más divertidos y placenteros hasta los más competitivos. Así siempre habrá algo adecuado para cada perro. Algunas razas, sobre todo los perros robustos, no son lo suficientemente aptas para actividades como el Agility debido a sus condiciones físicas. Como tú eres el que mejor conoce a tu perro, deberás decidir según tu criterio lo que puede ser divertido para ambos. Hay algunas cuestiones que deberías considerar previamente. De este modo satisfaces las necesidades de tu perro y te aseguras de que realmente haces algo bueno para los dos. Hoy Tanea y Leo han venido de visita a nuestra escuela canina. Con ambos te mostraré algunos elementos básicos del Dogdancing y el Agility. De acuerdo, entonces yo diría que hagamos que Leo caliente un poco. Leo, puedes quitarle la correa para que caliente, solo para que no vaya a sufrir ninguna lesión. A continuación, haz que dé una vuelta. Ahora que se incline... Vale, yo diría que podemos empezar. En el Agility, tu perro deberá superar obstáculos como túneles, vallas o balancines dentro de un recorrido. En los concursos, lo que cuenta es la ejecución sin errores y el tiempo empleado. No se utiliza la correa ni el collar. Solo el lenguaje corporal y las órdenes del dueño deben guiar al perro. Especialmente para razas activas a las que les gusta correr, como nuestro papillón. Esta es una oportunidad óptima para hacer ejercicio. Al mismo tiempo, ejercitas mentalmente a tu mascota. Importante, cuando tu perro lo haga bien, deberás recompensarlo sin falta. De este modo aprendes impresión por medio de experiencias positivas. Otro deporte muy popular, el Dogdancing, tiene la ventaja de que se puede practicar en cualquier momento y lugar, sin necesidad de equipamiento especial. Con tu perro, buen humor y chuches, siempre estarás listo para practicar en el parque, en el jardín o incluso en el salón. El objetivo del Dogdancing es ensayar una pequeña coreografía con tu perro a partir de varios elementos. Apenas hay límites para tu imaginación. El nivel se puede adaptar perfectamente a la edad, el carácter y la raza de tu amigo de cuatro patas. Tu mejor amigo se enfrentará a todo tipo de retos, ya que estará haciendo ejercicio física y mentalmente. Porque, al igual que en Agility, se trata de un trabajo de equipo perfecto. Incorpora tranquilamente al adiestramiento diferentes elementos de tu rutina diaria y motiva a tu mascota premiándola de forma adecuada. Ademas de tus elogios con voz amistosa, los snacks son realmente esenciales para su adiestramiento. Mediante la recompensa sistemática, se memorizarán rápidamente los comportamientos deseados. Así que recompensa a tu perro enseguida cuando haya hecho algo bien. Para los deportes con intervalos de recompensa más cortos, como el Agility o el Dogdancing, deberás recurrir a snacks más pequeños. Por supuesto que también podrás utilizar el alimento seco que le gusta a tu perro para el entrenamiento. Esforzaos. Entrenad y convertíos en un equipo bien coordinado. Pero no vayáis más allá de vuestros límites. La diversión debe estar siempre en primer plano. Encontrarás información sobre otros deportes en el magazine Zoo Plus. Aquí podrás descubrir con tranquilidad lo que más os conviene a ti y a tu amigo de cuatro patas. Gracias. 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 Gracias.